operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10 y 42 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6750 de Superastro Luna para hoy sábado 13 de agosto. Nos acompaña los delegados de Corrego, Secretaría Estatal de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se ciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se ciertan las tres últimas cifras y el signo. O cien veces lo apostado, se ciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos, tenemos el ganador 2, 0, 7, 5, signo Acuario. 20, 75, signo Acuario. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulte los resultados en nuestra página web. Felicitamos a todos los ganadores y consulte los resultados en nuestra página web.